Como autoridad y por supuesto como seres humanos, le enviamos un abrazo al presidente esperando su pronta recuperación, independientemente de la situación que solamente afecte su salud. Y anhelamos que tenga una pronta y buena recuperación, no solamente por su bien, sino también por el bien de nuestro país. El conservar, por supuesto, la salud de las personas quienes están en instituciones públicas tan importantes como es el gobierno federal, pues es de gran trascendencia y de gran importancia para todos los mexicanos. Así que reitero su pronta y buena recuperación de la salud del presidente de México.